Costará 1 millón 575 mil pesos al mes el uso del relleno del Wixmi. La alcaldía de Pachuca pagará alrededor de 1 millón 575 mil pesos al mes por tirar la basura en la celda emergente habilitada hace unos días en el relleno sanitario del Wixmi, informó la alcaldesa capitalina Yolanda Tellería Beltrán. La presidenta municipal agregó que firmará un contrato por lo que resta de la actual administración con la empresa Tecno Sindicatos de México, la cual será la encargada de pagar a los ejidatarios por el uso de suelo. No obstante, el documento incluye una cláusula en la que se establece que en caso de haber una mejor opción para el municipio, esta se finiquitará. Asimismo, señaló que desde la semana pasada se regularizó la recolección de basura en Pachuca, pues desde inicios del mes la celda fue activada y, por lo tanto, la alcaldía dejó de transportar los residuos a Teoloyuca en Estado de México. Sin embargo, dicha situación implicó una aumento de 40% en sus egresos a Severo Tellería. En ese sentido, confirmó que las adecuaciones que se realizan al presupuesto no afectarán obras o servicios municipales, pero sí al ámbito administrativo, en el cual podrían verse reflejados los recortes. El 10 de febrero pasado, como forma de protesta por la falta de pago de la renta de enero y del uso de camiones para el tratamiento de la basura, ejidatarios del Wixmi cerraron el tiradero. Además, el contrato que mantenían con la alcaldía había concluido en diciembre de 2019. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.